Música Con la mano levantada al cielo Repita conmigo esta oración, diga Señor Jesús Hoy he comprendido Que la prioridad Es tu camino Creo en tus milagros En tus sanidades Liberación Pero la prioridad Para mi hoy Es tu camino Que limpiaste De toda maldición Para que yo camine libre Al destino Que yo tengo La vida eterna Jesús Perdóname Por ser malo Y limpia mi conciencia Y limpia mi conciencia Porque yo venía enfocado En solo mi milagro Renuncio Renuncio A todo egoísmo personal Quiero agradarte A ti Jesús Mi prioridad Es tu camino Si estoy en el camino Si estoy en el camino Tengo todo Perdóname Por ser ignorante A cosas Que desconozco Ahora te entrego Ahora te entrego mi vida Consciente Que primero necesito Salvación De mi alma Primero mi alma Que sea salva Y después mi cuerpo Si tu así lo quieres Sáname Escribe mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame A dar frutos Venga Yo recortí bien Y bautízame Con tu espíritu Son Amén Con tu espíritu